Hoy jueves del segmento de noticias, ya saben, en el podcast y en el canal vamos a hablar de una noticia realmente que ha impactado a todo el mundo, sobre todo a América Latina, y es la quema del Amazonas. Vamos a detallar un poco más, así que les invito a... Madres Emprendedoras, episodio 239. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa, a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que, a todas y todos, bienvenidos. Y el día de hoy, en realidad, queremos, traemos solo una noticia, y con el afán de apoyar y de unirnos a este clamor de cuidar el ambiente, en realidad, la Amazonía en general. Todo el mundo está sufriendo que uno de los pulmones más grandes de América Latina, como es, y del mundo, como es, la Amazonía está siendo afectada por una gran devastación, por incendios como tal. Y bueno, vamos a desarrollar la noticia sobre esto. Estamos apoyando, y desde aquí, el clamor al gobierno, a todos los gobiernos, en especial al gobierno de Brasil, que pueda hacer algo, y justamente cambie algunas de las políticas, justamente de deforestación, para evitar que justamente nuestra vida en general está comprometida ahí. Porque al momento de que hay estas, estas situaciones, estas medidas que toma el gobierno para la tala indiscriminada, para la siembra, bueno, todo lo que tenga que ver, todas las medidas que tienen que ver, que van en contra de la naturaleza, nos están afectando dura, duramente. Así que, bueno, sobre esta noticia habla el día de hoy. No es muy alentadora, pero como miembros activos de esta hermosa, de esta hermosa humanidad, pues no queda más que también alzar nuestra voz de protesta. En todo caso, lo que quería comentarles también es que seguimos en la academia, dentro academa.com, ya saben, siempre tenemos clases nuevas, estamos en la clase número 4, hablando sobre las redes sociales, esa funcionalidad muy práctica dentro del curso de funcionalidades prácticas de tu web, cómo, a través de un plugin súper maravilloso, que lo vamos a ver, cómo puedes customizar, enlazar a las redes sociales de las que tú manejas dentro de tu sitio web. Así que, échale un vistazo, que realmente está estupenda. Y recordar que todavía seguimos con el 50% de descuento, así que aprovechen, aprovechen. Y, bueno, ahora, como les decía, traemos una sola noticia. No he querido involucrarme mucho en el tema de emprendimiento ni tecnología, porque me parece inaudito esta noticia. Bueno, hay muchísimas noticias ahora circulando a nivel mundial, pero les he traído una y voy a dejar en las notas del programa las imágenes. Las imágenes tomadas desde la NASA, o sea, desde afuera, por satélite, de cómo es el impacto que estamos teniendo en la Amazonía. Realmente es conmovedor. O sea, sí, es sumamente grande. Se están quemando bastantes hectáreas. Y voy a leer, ya saben textualmente cómo es este reportaje que nos trae el comercio. Y dice, así se ven los incendios de la Amazonía de Brasil desde el espacio. Y está, como les decía, una foto realmente impactante, terrible. O sea, todo está negro, lleno de humo. Es peruznante saber cuántas vidas, cuántas vidas animales. En este caso, sobre todo, la naturaleza se está quemando. Muchas personas, incluso ya ha habido testimonios de personas, por ejemplo, de Bolivia, gente que vive ahí, que están protestando porque ya no tienen dónde vivir. Realmente muy terrible. En todo caso, doy lectura, como ustedes saben, a la noticia. Y dice, entre el 11 y el 13 de agosto del 2019, satélites espaciales captaron las imágenes de algunas de las llamas que consumen la Amazonía de Brasil. Sin embargo, el llamado pulmón del planeta registró un aumento de los incendios desde julio. La agencia especial estadounidense de la NASA fue la primera en encender las alarmas del incendio que el lunes 19 de agosto hizo que el Sao Paulo oscurezca a las 13 horas. Impresionante. Lo hizo difundiendo imágenes captadas por su sonda MODIS entre el 11 y el 13 de agosto, que demuestran el humo sobre los estadios Rondonia, Amazonas, Pará y Mato Grosso. En la región amazónica, los incendios son raros durante el año porque el clima es húmedo. Evita que se incendien y que se extiendan. Sin embargo, entre julio y agosto, la actividad aumenta por la llegada de la temporada seca, dice la NASA, en el sitio web de su observatorio terrestre. Y aquí hay unas fotos, como digo, espeluznantes, todo de color gris, oscuro, de ver cómo se, por el humo que produce todo el tema este. La humareda de los peores incendios forestales que afectan la Amazonía, del Brasil y a Bolivia, desde hace más de dos semanas llegó a algunas provincias amazónicas del Perú. La imagen fue captada el 20 de agosto del 2019. Según la agencia especial, el problema se agrava porque muchas personas utilizan el fuego para mantener sus territorios y abrirse camino en la tierra. Normalmente la época de incendios en Brasil alcanza su punto más alto en el mes de septiembre y finaliza en noviembre. La NASA adquiere, advierte, perdón, que las observaciones hechas por medio de satélite permiten indicar que la actividad de los incendios fue superior al promedio de los estados de la Amazonía y Rondonia, pero inferior al promedio de Mato Grosso y Pará. Y aquí muestra otra imagen también muy espeluznante, terrible, una imagen del 13 de abril del 2019 que muestra los incendios sobre los estados Amazonas, Rondonia, Mato Grosso y Pará de Brasil. Estas son fotos de la NASA. Y según la cadena CNN, el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, INPE, reportó 72,843 incendios en Brasil. Esto representa un aumento de más, atención, 80% en comparación con el mismo periodo del 2018. De todos estos incendios, el 52,5% se ubica en la región amazónica. De acuerdo con la ONG, Saving the Amazon, la Amazonía regenera el 20% del oxígeno del planeta. Es decir, que desde allí nace el aire, que respiran 7,510 millones de humanos y un sinnúmero de animales y plantas. Realmente es conmovedor estas imágenes. Así que, bueno, como les decía, sumándonos desde el inicio a esta lucha por hacer que esto vuelva a pasar. Es decir, bueno, todos deberíamos tener conciencia muchos de los hábitos que estamos viendo. Recién nomás yo vi un episodio de un programa acá en Ecuador donde hablaban sobre el consumo cero de plásticos y evitar también el tema de la basura. Automáticamente saber separar los alimentos orgánicos. Utilizar muy poco alimentos que utilicen mucho plástico. Reutilizar muchas cosas, cosas de vidrio. Bueno, impresionante. Realmente tenemos mucho por hacer. Que resulta pronto difícil por cambiar ya hábitos adquiridos, pero que sí debemos plantearnos realmente pensar. Y este es un llamado desde aquí. Pensar qué estamos haciendo. En el día a día nosotros también qué estamos haciendo para cuidar el planeta. Es el único planeta que tenemos y debemos pensar también en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, qué van a vivir si nosotros destruimos este maravilloso lugar. Así que, bueno, desde aquí mando mi solidaridad a todas las personas que están sufriendo muy de cerca esto y a todos un llamado de atención. Este ha sido un episodio especial, pero realmente me ha conmovido muchísimo ver este tipo de imágenes y cómo esto está impactando a nivel mundial. Así como había incluso memes de cómo la gente se alarmó cuando se quemó Notre Dame, me parece que es algo con mucha historia. Pero esto también es importante. Así que toda la humanidad debe reaccionar y que todos pongamos un granito de arena para cuidar este planeta. Así que desde aquí les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento, y saben, de Madre Emprendedora, vamos a ver alguna película sumamente interesante para compartir en familia. Nos vemos. Chao, chao.